Pues ya estamos de regreso en el canal, ahora con una pequeña reseña y un mini 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 tutorial del maquillaje que traigo el día de hoy para que ustedes puedan ver la pigmentación de estas sombras que me encontré en el centro a un precio wow, bastante bueno, 12 pesos ahí en mi sarana y también las encuentran en Belleza Factor. Yo siento que esas dos tiendas son de los mismos dueños, pero manejan casi los mismos precios y pues yo veo el personal que seguido está en una o en otra tienda y es el mismo personal, pero bueno, aquí las protagonistas son nuestras sombritas. Estas chicas como ustedes ya saben me las obsequió el Corporativo Maravilla en una dinámica que estuvieron haciendo, me gané un unboxing y ahí venían estas sombritas, yo ya había probado las de su línea de Diamond Beauty que la verdad son buenísimas, estas no las había probado, por ahí escuchaba que no pigmentaban y que no sé qué y pues dije yo tengo que probarlas y ya las estuve usando, haciendo algunos looks ahí para ustedes. Ahorita de hecho el look que traigo les digo que les voy a estar dejando el mini clip que usé esta que es el rojo mate mundial y esta otra que es el rosa palo, este color me encanta y tengo que decirles que por el precio la verdad la calidad es bastante buena, es un poco polvosa, miren si ustedes pueden ver ahí se siente este, no sé si se llegue a notar el polvito, pero pues vean la pigmentación. Aquí les voy a hacer el swatch. Está bastante decente su pigmentación para el precio y yo estuve usando esto en lo que es este, para hacer lo que es el cut crease y usé bien poquitita, de verdad que no agarraba nada para que no se me pasara del tono que yo deseaba. Me gustan muchísimo la verdad, si es algo que yo considero que vale la pena si estás buscando tu maquillaje económico, que quizá vayas empezando en lo que es este, el mundo del maquillaje o estés en algún curso de maquillaje y te pidan tus herramientas, se me hace muy buena opción para que puedas jugar con los colores, mezclarlos. Otro tono que es el rosita palo, yo pensé que era mate, pero es como, es un tono nacarado, voy a estar haciendo un swatch, les repito si son polvosas, pero vean. Esta, pues sí, como todas las sombras de este tono así bajito, hay que aplicar un corrector o un jumbo blanco antes para que nos dé una pigmentación aún más cargada, ya lo estarán viendo cómo lo manejé yo en el clip. Y también estuve usando para iluminar el arco de mi ceja, lo que es este tono que es Sand, es un color cremita nude, que también me gusta mucho, vean, 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 para lo económicas que son, siento que son muy, muy, muy buenas. Les repito, pueden ustedes, este, jugar con ellas, si van aprendiendo sobre todo, si se dedican a esto de la maquillada y a veces pues no se puede invertir mucho, se me hace muy buena opción porque con unos 200 pesitos se arman de todo un buen, este, ahora sí que se arman de varias sombras para recrear varios looks. Este es el tono Golden Green, este tiene ya bastantes destellitos, se ve muy bonita, miren, aquí les voy a estar dejando el swatch, este sí como que le falta, voy a darle otra, vean, no sé si pueden ahí ver que sí, son polvositas. Este es otro tono con shimmer que es el tono Old Yellow, es un tono como, ay, está muy peculiar, la verdad es que lo que me gusta de estas sombras es que de repente no las he visto en algún otro, en alguna otra paletita y miren que ustedes saben que sí tengo bastantitas, por ejemplo, este está bien peculiar, vean, es como amarillo, con verdecito, ay, no sé, no sé, no sé cómo describírselo porque no es verde limón, ahí pareciera verde limón, pero no, ahorita les voy a hacer un swatch, miren, por aquí, también es un tono muy bajito, necesitaríamos, este, un corrector o un jumbo para que se nos notara bien en el ojo, pero vean, se me hace, este, bastante aceptable su calidad, vamos a checar este que es el amarillo, amarillo canario, amarillo canario, bien padre, vean, voy a ponérselos, voy a ponérselos por aquí, miren, pues, miren, así de cerquitita, a poco no está, no está nada mal, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me dicen? Cuéntenme, se les hace, se ve bien, ¿no? Para los 12 pesos que cuestan, se ven bastante bien, en este naranja me encanta, es orange, naranja, bien, y les voy a hacer aquí un swatch, miren qué bonitos tonos, voy a mostrar este blanco perla, que no se alcanza a notar, pero es como un acarado, yo siento que hasta como iluminador lo podemos usar, sí, porque tiene, es muy un acarado, tiene unos destellos bien padres, ya no tengo espacio, déjenme, trato de, vean, ahí está bien potente, claro, no voy a usarlo así de iluminador, pero difuminándolo bien, siento que se vería bien padre, y aparte, también para lo que es el área del huesito de nuestra ceja, también nos serviría bastante bien, este es nacarado, y este cremita es mate, pero miren, díganme si no, es tan bastante aceptable la calidad para el precio, bien, tengo estos dos verdes, este es el verde jade, y este es el verde mate mundial, este se me antoja para ahorita que ya viene a las fiestas patrias a hacer un look con él, se me hace como que muy, muy del tono de la bandera, vamos a ver si sea, sí, miren, vean qué bonito verde, ¿dónde se los pongo? aquí se los voy a poner, vean, vean qué bonito verde, y les voy a hacer el swatch, y una vez ya que andamos por acá, el del verde jade, miren, necesitaríamos un corrector, porque siento que también es demasiado bajito su tono, pero pues, nada que no se pueda solucionar, y si ven, miren, el polvito ahí, de que si son polvosas, yo les recomiendo que cuando usen estas sombritas, hagan su maquillaje de ojos antes de poner su base, para evitar cualquier problema, y San se acabó, no nos compliquemos, y pues, en conclusión chicas, para terminar, siento yo que para el precio que ahorita lo pueden encontrar en el centro, está bastante aceptable, bastante buena, y como les repito, pues, si tú vas empezando en el mundo del maquillaje, es una muy buena opción, las puedes deportar, y hacer tu paletita, o mismo así, a mí me gusta así las individuales tenerlas, si estás en un curso de maquillaje, donde te piden tus herramientas, les repito, pues, qué bien que puedan obtener, tienen un sinfín de tonos, de verdad, ahí en Izarana tenían todo, la pared, con bastantes tonos de estas sombritas, entonces, siento yo que sí, nada más por lo polvositas, pero sí tienen un 9, pero lo polvoso es algo con lo que se puede lidiar, pero la pigmentación, que creo yo que es lo importante, por el precio, está muy, muy bien, es una buena opción, para las que les gusta el maquillaje económico, y que sea de una marca registrada, como esta, que es del Corporativo Maravilla, de Quejel Javive, así que espero que este videíto te haya servido, cuéntame si ya las has probado, si te vas a animar a ir por ellas, regálame un like si te gustó, que al final les estaré dejando rápidamente el mini tutorial de, como hice yo, este maquillaje con estas sombras, suscríbete, presiona esa campanita, cuídateme mucho, nos vemos a la próxima, bye, bye. Hola chicas, pues comenzamos poniendo este yurex, en lo que es la esquinita de nuestro párpado, un poco de corrector, para utilizarlo como primer, y voy a empezar poniendo esta sombrita, de Quejel Javive, en el tono brown, va a ser mi primer tonito de transición, voy a agarrar solo muy poquita, ya que no quiero que se note tanto, solo que me ayude a hacer esa transición, de ahí aplico este rojo mate mundial, voy a ir aplicando con esta, para enmarcar lo que es el cut crease, y de ahí voy a agarrar esta brochita, más abierta para difuminar, más sueltita, y voy a hacer este, estos mismos movimientos, los voy a realizar, dos o tres veces, para llegar al tono deseado, voy a difuminar nuevamente, muy bien, y con este corrector de Javive, voy a estar, y este pincelito, muy delgadito, voy a estar marcando, lo que es el cut crease, y de ahí voy a difuminar hacia abajo, para poder aplicar mi siguiente sombra, me da mucha risa chicas, ya que hasta el momento en que vi el clip, descubrí mi cara que tengo, dejen darme mal pagado, disculpen ustedes, pero la verdad, no sé qué me pasó, yo estaba muy pensativa, estoy aplicando ahí, el tono rosa palo, de las sombras de que Javive, poco a poco, a toquecitos, y con este que es el tono sand, voy a estar iluminando, lo que es el arco de mi ceja, y de ahí pues, voy a empezar a delinear, este es el tono, lovely, de la línea window, de que Javive, voy a delinear poco a poco, no se me nota mucho, este delineado, no quiero que sea tan marcado, y pues ahí continúo, con mi carota, de este, trabajadora de las oficinas, del gobierno, porque la verdad, de verdad que muero, con la risa, con esta cara mía, voy a aplicar, esta máscara de pestañas, de Javive, dos en uno, ya ahí me empiezo, a alegrar un poco, seguramente recordé, que mi marido, me trae las garnachas, en la noche, y vuelvo a aplicar, la sombrita mocha, en la parte de abajo, de mi ojo, un poco de glitter, este es el tono, sweet glitter, en lo que es mi lagrimal, solo un poquito, para dar este, luz, y con este precision brush, voy a estar aplicando, en mis pestañas, inferiores, un poquito, me encanta su cepillito, este polvo, me quedó un poco oscuro, así que suelo usarlo, como contour, y de ahí, un poco en mi nariz, en mi frente, paso al rubor, un poco de iluminador, de estas perlas, de Javive, y como labial, voy a estar usando, este, pink intenso, del tono de, que Javive también, el labial indeleble, y pues con esto, terminamos, es un look que me encanta, esos tonos saben que me fascinan, y me fascinan,